¡Hey! Muy buenas a todos, soy Naluidiu y hoy estoy con Clash Royale y necesito vuestra ayuda. Tengo esta selección de cartas, tengo las lápidas, arqueras, tengo esqueletos, flechas, el príncipe gigante, la bruja, el mini peca, el caballero, también tengo los duendes, la valquiria, el bombardero, la bola de fuego, la choza de duendes, los duendes con lanza, la mosquetera, esbirros y la torre de bombardero. Y se me da mal preparar prácticamente todo. Voy a ver qué tal está mi tal... Bueno, puedo... A ver si puedo donar algo. Nada. Nada, no puedo donar nada. Así que, si me decís combinaciones que sean interesantes, lo agradezco mucho. Voy a intentar conseguir algunos cuantos cofres porque me aburro. Vale. Ahora no le van a poner mi sistema. Pero bueno, no me va para excesivamente mal. Arqueras. Vale, me van a dar pal pelo. Vale. No, no se me da bien. Lo intento, pero... No se me logran hacer buenas combinaciones. Uy, ¿por qué? ¿En serio? Se me da muy mal. Pero muy mucho mal. Eso sí, ninguno de nosotros nos hemos derribado la torre. Venga, vencemos. ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No puedo por nada! ¡Muerto! ¡He muerto! ¿Es que esto se me da tan mal? ¡Que coste que lo intento! Lo intento fuerte, pero no puedo. ¡Vale, soy un mierda! ¡Gracias por recordármelo! ¡Uh, al menos salí toco un gol de baratis! ¡Más oro! ¡Gemas! ¡Bombardero! ¡Y una carta de lápida! ¡Oye, no está mal! Lo último que haré será pedir cartas que quizá para la lápida 10 comunes o... Pediré para los que tienen lanza Y así me lo dan, pues genial Así que no creo que vaya a hacer más en esta ronda de... Clash Royale Así que gracias por verme ¡Nos vemos en los siguientes vídeos! ¡Adiós!